Día de la Independencia estadounidense y varias celebraciones también trae este día, aparte de... Este país está en Lambón. Ajá. Bájame fondo un chino de metro ahí. Que están celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, metro y alguna gente. Y no se recuerdan, no se acuerdan que un día como hoy, fusilaron nuestros padres de la patria. Fusilaron a Sánchez. Lambones, hoy, en San Juan de la Maguana, ese negro que dio todo por nuestra patria. Lambones, a los gringos sí, a Sánchez no. Día de fiesta debió ser hoy aquí. O de luto. O de luto nacional. Día de conmemoración. ¿Quién se acordaba de eso? O una vela grandota en el país. Estos los motoconchos. O una lona azul en la capital entera. En serio, en San Juan, por ejemplo. Y Sánchez no era negro, chivato, él era mestizo. Era prieto él. No, él era mestizo curito, pero no era cari. Por eso pasó a ser percibido en Haití cuando se escondió para allá. Me ya era moreno. Moreno encendido. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Digo, digo, Sánchez, 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 perdón. Fusilaba un día como hoy en el cercado, en San Juan de la Maguana. ¿Eh? Increíble. Santana, hijo de perra. Tú estás en el panteón nacional. ¿Eh? Ahí está. Sí, con... Mira, mira. Y mandando un saludo. Tú ves que todo es... Sí, sí, sí. Tú sabes eso, que si el pobre la lleva a la de perder siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy es Día Internacional de los Delfines en Cautiverio. ¿Por qué nadie va... ¿Por qué? De los Delfines en Cautiverio. ¿Por qué nadie va a un parque acuático, por ejemplo, como Ocean World? A protestar. Y protestan ahí, sabiendo que ellos les sacan pilas de beneficio a esas orcas y a esos Delfines. A esos Delfines. Pero ellos no están pasando trabajo ahí, ¿no? Ahí están alimentados. Pero, espérate. Ahí le das aire y nada. Están fuera de su hábitat natural. Están en Cautiverio. Eso es lo que significa Cautiverio. Cuando tú sacas un animal de su hábitat natural y lo encarcela, lo encasilla, lo encierra. Lo encierra. Lo encierra. Lo encierra. Lo encierra está en Cautiverio. Claro. Lo tranca. Pero ellos pueden estar en Cautiverio en su hábitat también. Bueno, que le adecuen un área comunista de ellos. Es que Ocean World es una agua dulce, es agua salada y guarita. Eso no importa. Pero están en Cautiverio. No salen de ahí. Sí, no. Claro está. Tienen redes. Sí, pero entonces, ¿por qué no? ¿Los zoológicos existen entonces también? ¿Lo qué? Los zoológicos existen también. También. Son animales para exhibición que están adecuados en un lugar bien. Y los acuarios. Yo los halló bien eso. No, la cuerda de aquí es una caña con agua limpia. Lleno el ama, por donde quiera. Es un desastre. No, no. Eso es el zoológico que tú dices. Lo van a remodelar. A Vinader dijo que lo remodelen. Yo tiro un catarro, una vez a la ovesta, que se vean cómo es eso. Te voy a decir algo. ¿Qué pasa con los animales en Cautiverio? En ciertas épocas de su vida, hay que liberarlos. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú los sueltas a su hábitat natural, no es tan adecuado. Entonces, mueren. O se lo come otro animal. O se lo come otro animal porque no tienen ya la costumbre instintiva de sobrevivencia. El instinto de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el daño que hace el cautiverio a los animales. Además, tú sabes, por ejemplo, lo que pasa es que ellos emigran. Emigran. Los animales se van rodando. Tú ves que la ballena jorobada viene por época para acá. ¿Por qué? Porque buscan aguas cálidas. Buscan aguas cálidas y así hay unos patos migratorios. Los patos de Florida. Que se desplazan miles y miles de kilómetros también. Además, oye, lo único bueno que tiene la ballena es que puede quedarse en cualquier mar que le dé la gana del mundo porque ella trae su mochila atrás. Sí. Jorobada. Con su... Sí, esas son las jorobadas. Las jorobadas. Señor Gordes, hablando de los delfines, por ejemplo, en Bahía de las Águilas, vienen cada año, en cierta época del año, los delfines pico de botella, que vienen y se reproducen naturalmente ahí y tú juegas con ellos. Está casi en peligro de extinción, maestro. Está casi en peligro de extinción. Por lo mismo, porque lo poco que lo tienen en parques acuáticos en muchos lugares. Pero por el amor de Dios. Eso es que están libres, así lo que el maestro dice. Cuando yo estuve haciendo turismo por el sur, que fui a Bahía de las Águilas, estaba diciendo a uno de los guías turísticos que hay algunos desaprensivos que depredan. Lo cazan. Y lo cazan, igual que los tiburones se lo comen. En China y Japón. Yo vi un sangriento... ¡Ay, Dios! ...un sangriento evento donde mataron cientos y cientos... Miles. Miles de delfines. Un cardúme de delfines. Claro, claro. Pero, Gordi, está bien. Oye, ¿qué pasa? O sea, hay especies que están en peligro, pero las autoridades de animales del mundo no hacen algo para estancarlo y reproducirlo. Por ejemplo, los gallos que la gente tiene en traba, por lo menos los sacan cada sábado y domingo para la gallera. ¿Le dan un paseo, por lo menos? Sí, lo sacan a pasear. Claro, claro. Pero está bien, ¿cómo tú sacas una ballena a pasear? Dice que no hay monumentos, hazte una vuelta. Hay una especie que viene todos los diciembre a desovar aquí. ¿A qué? A desovar. ¿A desuevar? A desovar, sí. Las haitianas vienen a desovar en diciembre. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! En la maternidad. ¿Hay un animal de que vienen? ¿Eh? ¿Esos animales vienen a... ¿Esos animales vienen a... Es la dominicana con visa que cogen para Nueva York? Ah, eso va para allá. ¿Pero con qué? ¿Con qué? Con visa. Ok. Pero no... ¡Ey! 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 Y aquí de una vez son tan desgraciados que Abinader quería hacer en el territorio de Haití un hospital para ayuda de ellos, para que nacan allá. Y de una vez lo acabaron la oposición. Sí, haciendo hospitales fuera del país. Pero eso está bien, eso está bien. Es mejor invertirle en un hospital, en su territorio y ya pa... Ustedes me excusan, ustedes me excusan, yo difiero de ustedes. Adelante, racista. En que no soy racista, es que nosotros no podemos cargar con los problemas de Haití. Haití debe ser responsable de sus parturientas. Claro. El gobierno debe implementar, ¿tú sabes qué? Regularizar las leyes migratorias. Claro. Debe poner vigilancia en las fronteras. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Haití, no somos responsables de los problemas de ellos. Maestro, pero el problema es que... Ya está el problema. El problema es que están acusando entonces a Dominicana... ¡Que nos acusen, señores! Esa vaina no me importa. ¿Sabe por qué? Porque el problema haitiano no pertenece a la República Dominicana. Pero, don Álvaro... ¡No! Es que me encojona, tú sabes. La comunidad internacional, la... La ONU. La ONU. Siempre nos tildan de racistas. Y el país que más ha ayudado a los benditos haitianos somos nosotros. Maestro, pero... ¿Por qué estamos al lado de ellos? No, porque no importa. Y México está al lado de Estados Unidos. ¿Y cómo están las leyes migratorias con México? ¿Y quién es el país que me ha ayudado a México? ¿Eh? ¿Y quién es el país que me ha ayudado a México? Pero, ¿cómo están las leyes migratorias? Que están deportando gente a cada rato. Pero está bien. Entonces, maestro, no podemos... Espérate, 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 chivato. Espérate, chivato. Ah, bueno, maestro. No podemos cargar con los problemas de aquí. Ajeno. No hay responsabilidad de nosotros. Pero usted no te escucha... Pero escuche, por el dominicano que piensa como usted, que estamos... Maestro, pero para usted dar una cosa, no tiene que poder ser bravo, chivato. No, 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 no. 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 No, no. Y coge de una vez su teléfono, frío. No, no, no. Eso, eso, eso. Como que esto es un colmado aquí. El chivato es un bocón. Ese soy yo. Yo me encojono. Este no es un colmado aquí. Oiga bien, oiga bien. Por gente que pensé como usted, que estamos jodidos. A mí nadie va a coger y hacer un hospital allá para que paran allá y hagan su vaina allá. Sí. No, yo no quiero. Que se gasta menos que pagando los patos que a diario hay de Haitian aquí. Un 68% de los impuestos se destinaron a parturientas haitianas ilegales. De mi cuarto, permiso. De mi cuarto no. Porque yo pago impuestos para que recibí beneficio en este país. Ya, ya, tranquilo. Eso no funciona. Hacerle cosas allá. Leonez le hizo una universidad y los libros lo queman. Y lo iban a matar. Le iban a linchar allá mismo. Pero cuando un chino hace una vaina aquí, un japonés, un venezolano, ahí se la apoyan ustedes. Pero le agradecen. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cómo que Leonez hizo una universidad? No, no funciona. Tú sabes. No, no, no. Leonez hizo una universidad en Haití. Y en la misma universidad, para que ellos no vinieran para acá estudiar, lo iban a matar, Leonez. Eso está ahí. Tota, maima. Eso está ahí. Y queman todos los libros y toda la vaina. ¿Dónde tú estabas? ¿Ale, encomaima? ¿Y dónde tú estabas, gordi? Pero está bien, está bien. ¿Y dónde tú estabas? No, está bien. Pero está bien. Deja, déjame buscar. Ari Gube. Ari Gube. Es que el problema ya está. Leonez fabricó uno. Espérate, pero ya deja que el otro hable, carajo. Es uno por uno. ¿Qué vaina es? Es que el problema ya está. Lamentablemente, nosotros no elegimos estar al lado de Haití. Es que ya está México, Estados Unidos. México, Estados Unidos. O sea, los mexicanos pueden viajar para México. Los venezolanos pueden viajar para Colombia. Son fronterizos por eso. Pero México transporta muchos productos que hacen en México para Estados Unidos. Droga. En Haití no producen nada. No, en Haití producen calor. Mira, aquí dice que eso fue en el año 2012. Aquí está el dato. Leonez entrega moderna universidad al pueblo haitiano, construida por su gobierno, al tiempo que aseguró que República Dominicana no solo ha estado acompañando al vecino. Recuerden ustedes que en el 2010 fue el terremoto devastador de Haití. Y esto fue en el 2012 cuando ya Leonez se iba del gobierno. La universidad se llama Universidad Estatal Haitiana Henry Christophe. Exacto. Digo Henry Christophe. Está bien, pero entonces, oye el país que somos. O sea, aquí el gobierno de Nilo Medina naturalizó miles de haitianos. ¿Para qué? Para que votaran. Para que votaran a favor de ellos. Entonces, ahora viene su candidato de ahora, viene a decir, o sea, que es el enemigo de los haitianos supuestamente, que es Abel Martínez, el enemigo de los haitianos. Exactamente. Gracias. Señora, usted no puede tener una línea política de un lado y otra línea por otro. Los haitianos lamentablemente es un mal que vamos a tener que un... Y es un mal necesario. Es un mal necesario. Y un mal negro. Me excusan que es un mal necesario porque la obra de aquí, la infraestructura y toda la construcción y la agricultura son los haitianos que la han estado haciendo porque somos vagos aquí. Ya, Chivato. Ey, bien. ¿Por qué tú te encojones? Porque no quiero. Y recuerden ustedes que cuando hay problemas que los haitianos se ponen los pantalones bien puestos y cierran el mercado bilateral. Y cierran el mercado bilateral. Bilateral. Sí. Binacional. Exactamente. Binacional. Exactamente. Gracias, Chivato. Cuando cierran el mercado por toda la frontera del país. Cabón y por allá por pedernales. ¿Qué haces? Que de una vez está todo el mundo a gritos. Pipo. ¿Me cerran? ¿Lo hay que hacer o no cerran? Porque entonces ahí se mueve una millonada. Señores. Eso mueve la economía más que... Pero lo que usted no sabe... Hay gente que no sabe, finalizando con ese dato, es que para tú entrar a Haití como dominicano, tú tienes que primero solicitar un permiso consular o de visado. O darle también un guardia. No. Que ellos entren aquí como le da su gana. No, mi amor. Porque tú no le puedes pagar un guardia de aquí para allá. Es de allá para acá que ellos cogen guardia. Yo he ido a Haití y no he pagado. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué ha tenido visa? Buenos días, buenos días. Ey. Oye, dos cosas. Si le da dos mil para que se pasen para allá, te perdiste. Te comen. La otra es que la universidad no se llama. La universidad se llamaba. Porque el momento que Leonel Lentz se destruyeron, hicieron huelga y quemaron toda esa baile. ¿Cómo va a ser? Lo dijo Soto. Ey, Soto, Soto. Felicidades. Primer dato histórico, cada uno que te programa tú. Soto sabe todo lo que pasa en Haití, porque eres el primo hermano de Barbikín. Buenos días. Ahí se des. ¿Puede serés? Aló. Buenos días. Hola. ¿Y en el maitiano? Bien, bien. Todo bien, todo bien, mi hermano. Como dice Chivate, es un mal necesario a los haitianos, pero en esa frontera de Jabón se mueven millones de pesos. Cuando hay mercado, nada más hay que ir a ver eso, Bordi, para que ustedes vean lo que es el mercado de Jabón. Hermano, los guardias pagan por estar para allá de turno. El premio que le dan a un guardia. Chivate, ya eso es otro tema, aparte de lo que yo estoy hablando. Ahí yo no sé. No, pero Soto está diciendo aquí en Off que el premio que le dan, ¿cómo es Soto? A un guardia, mandarlo para la frontera. Sí. Es el premio. Se busca uno cuarto. No, es cierto. Bueno, en estos días, ¿cómo un guardia recibía 500 pesos? Vario, en dos puestos. Para pasar a los haitianos para acá en Guagua. Le dieron 1,000 pesos a uno y 500 a otro. A 500 por cabeza. Eso vale un haitiano, 500 pesitos. Para que sepa. En la buena. Y muchos son. ¡Heló! 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 ¿Qué es lo que tú dices? Sí, yo es Soto, está por aquí. ¡Mi hermano! Oye, pero el chivato, al parecer, es prohaitiano. ¿Por qué es que no puede estar hablando así, de esa manera? Entendemos que nosotros, como Dominiciano Rostovic, le metemos una ayudita a esos individuos. Pero no es que vamos a criticar a nuestro país para favorecer un enemigo que nos está cechando y en cualquier momento nos da un palo o un machetazo, lo que sea. Pero bueno, acá el chivato. ¡Chivato! Ese es mi punto. Pero en defensa del chivato, el chivato no está diciendo nada menos de la realidad. Porque esa es la realidad. A usted le guste o no le guste, esa es nuestra realidad. Que aquí, si sacan todos los haitianos, nosotros los dominicanos, que son un reguero de pago, no van a trabajar. Y finalmente, hablado en serio, le convendría más al país que le hicieran el hospital en su territorio. Ya salimos de eso. Exacto. Se lo entregamos prendido. Y ya. ¿En serio? Ya salimos de la universidad. Como la universidad que entregó Leoneo en el 2012. Se lo entregamos prendido y la prendían en fuera. Ese es el problema de ellos. ¿Tú sabes cuántos dominicanos se hicieron ricos en Haití? En la reconstrucción. Con empresas. Yo tengo un familiar. Feli Bautista. Que se hizo rico. Feli Bautista, el senador. Tengo un familiar que se hizo rico siendo camionero nada más allá en Haití. Entonces, ahí sí nos resaltan eso. Y aquí hay pilas de empresas grandísimas de esas que venden acero y conductor y cemento. Inclusive que establecieron campamentos y sucursales como de ferretería y todo. ¿Vivían allá? ¿Vivían allá? Eso no usé. La de palito de queso. ¿Qué? Allá en Haití se hace el ocro de palito de queso. Esa es lo que más se vende allá. Palito de queso. Tú ves patana rumbo a palito de queso. ¿Qué pasa? A ver, igual. ¿Locro de palito de queso? Palito de queso. Si lo dice Soto. Oye, van patana. Eso sí, la brisa la lleva porque eso no pesa. Lamentablemente. No soy racista ni pro haitiano, pero es un mal necesario. Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao.